El MEC y el Ministerio de Salud están trabajando en un plan para que el próximo año las clases se desarrollen de forma completamente presencial. Para lograrlo, articulan acciones a fin de que las vacunas lleguen a las instituciones educativas, especialmente aquellas que se ubican en comunidades más alejadas. Nosotros tenemos más de 11.000 instituciones educativas alrededor de todo el Paraguay. Eso significa que tenemos instituciones en zonas muy alejadas, en escuelitas rurales, que están distantes quizás de un centro de salud. Y estamos trabajando en este momento con el Ministro de Salud buscando alternativas que nos puedan llevar quizás a vacunar en las escuelas. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud para poner a disposición del sistema sanitario al sistema educativo y para trabajar en un proceso articulado, ojalá, de vacunación masiva, ojalá para el inicio de clases del próximo año, que esperamos que sean 100% presenciales. Según Brunetti, a la fecha el 90% del plantel docente cuenta por lo menos con una dosis y el objetivo es aumentar la cantidad de maestros vacunados para garantizar la enseñanza presencial. Nosotros necesitamos a nuestros docentes en aula. Nosotros sabemos, como padres, como autoridades del sistema educativo, de que donde el niño aprende es dentro de la escuela. La limitación tecnológica, sobre todo en los grupos más vulnerables, hace que el aprendizaje no sea el mismo dentro del aula que de manera remota. Y eso es así acá en Paraguay y es así en el mundo. Casi todas las escuelas están desarrollando clases presenciales actualmente. Sin embargo, el MEC asegura que invertirá 3 millones de dólares para que el próximo año se pueda cargar los contenidos educativos en una plataforma digital integrada.